¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos... ¿No va a volar? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué boba, llevamos una semana, entonces. No, corra, confiamos. ¡Huevuta, huevuta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... Pero camina... ¡Huevuta! 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 ¡Huevuta!